¡Qué nota pelota! ¡Bienvenidos a Leo Juega! Al día de hoy, el poder español en las colonias del Age of Empires III. Los españoles fueron históricamente la civilización que más colonias obtuvo en América. Es de esperar que en el juego los españoles tengan también un poder económico y militar bastante grande. He jugado muy poco con los españoles en verdad. No lo suficiente como para trazar estrategias eficientes para avanzar de manera rápida de edad. Sin embargo, con algunos juegos puedo compartir con ustedes la siguiente información. ¿Qué tienen de bueno los españoles? Los españoles tienen una capacidad militar impactante. El poder militar está clarísimo. Tienen de todo apenas avanzan la segunda edad en el juego. Puedes escoger entre tiqueros, ballesteros, mosqueteros y rodeleros. Los rodeleros son una unidad especial de los españoles que le dan poder adicional a tu ataque inicial. Infantería pesada con los despagas y escudos. Si logras comprar las cartas de envíos de unidades militares, puedes enviar un buen comando a tu colonia. Entre 8 piqueros y 6 rodeleros te insumo un punto de ataque. Usualmente yo le apunto un par de mosqueteros. El espíritu aventurer español se refleja que al inicio de la partida, además de tu explorador, tienes un fiel perro que es muy útil al luchar contra los guardianes de los tesoros. Esto te da una ventaja para ganar experiencia y recolectar bienes buscando tesoros. Nada mal, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Cuál es su comando? La iglesia te permite contratar monjes orgueazos. Aunque la velocidad con la que se mueven pareciera ir montados en una moto. Sí, señor, en una moto. Van a toda chingada. Puedes enviar a tu ejército medio golpeados al enemigo y el monje los alcanzará sin problema alguno para curarles antes de la batalla. Sorprendente. Preparado. Preparado. ¿Sí? Algo en lo que hago uso eficaz es de enviarme la carta que me permite abaratar el costo de los barajones o parteles, permitiendo de esta manera construir alguna casa o mercado o bien en algunas unidades militares que quieran. Lo haré leñadora. Aún me quedan por probar la caballería y la artillería. La artillería no aparece sino hasta en la tercera edad. Y no he podido jugar un juego en donde haya avanzado hacia ese lado. Aún me falta mucho que probar de los españoles. Eso está muy claro. Aquí me permitan con ver más detalle esta civilización de la H.P.I.T.A. A medida que juegue con esta civilización, les seguí comentando qué tal me va. Estoy seguro que deberé anexar alguna otra información para complementar este entrego. Sin más que decirle, ¡nos vemos en la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias.